Más de 100 embajadas cubanas y varios cientos de colegios en todo el mundo reciben hoy el voto de los miembros de las misiones estatales fuera de la isla para el Código de las Familias. En Quito el colegio número 13 también vota hoy. Los votantes reconocen en el texto que se pone a consideración popular la conquista de importantes derechos para los cubanos y cubanas. Una norma jurídica muy positiva, muy revolucionaria, muy respetuosa de las diferencias que no discrimina a nadie, por el contrario, se tiene en cuenta los derechos de las personas más vulnerables, de los que puedan estar en situación de discapacidad, de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Se ha tenido en cuenta la participación de todos los cubanos. Esto es importante como signo de la democracia participativa de nuestro país. Se ha logrado avanzar mucho, en muchos aspectos, en los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de las mujeres, y realmente se ha hecho, se ha venido haciendo un trabajo muy serio de bastante tiempo en lograr un documento que abarque lo más posible. Es un día histórico porque es un momento que nos demuestra cuán democrática y cuán participativa es la revolución cubana, la sociedad cubana, y a lo largo de la historia siempre los grandes temas nacionales fueron consultados al pueblo. Y creo que el ejercicio que hoy cumplimos es parte de esa tradición, y en este caso se trata para que nuestra sociedad sea más justa, más inclusiva, más humana. Los miembros de la mesa han asegurado que la votación se ha realizado en total normalidad. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estuzer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.